Este es el panorama sobre el puente Juan Pablo II. Un puente a desnivel sobre una de las rutas más importantes del país. Y pese a que se han hecho arreglos en el asfalto en sus alrededores, el puente quedó olvidado. El paso del tiempo, el flujo vehicular y el clima hicieron de las suyas. Ellos dejaron su marca así. Con grietas que parecen crecer cada día más. Los más perjudicados son los motociclistas. Pues las llantas, que son más pequeñas que las de un carro, pueden quedarse atascadas y provocar accidentes serios. A través de la oficina de prensa del CONAVI nos indicaron que ya los ingenieros saben del problema y esperan poder hacer trabajos de bacheo este sábado. Aún no se define si se hará un cierre total o parcial mientras realizan las mejoras.